Según Humberto Ballesteros, oficial de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, es más delicada la situación cuando se trata de vehículos de transporte público, que son los llamados a dar ejemplo por la responsabilidad que les existe por la movilización de pasajeros. Desafortunadamente nosotros estamos en campañas, pero la gente no toma estas campañas como caso propio para evitar accidentes. Seguimos trabajando, estamos en el empeño con la alcaldía, con tránsito, dando campañas de seguridad vial para que sepan todas estas personas que el exceso de velocidad causa muertes, el irrespeto a las normas de tránsito tiene problemas de infracciones de tránsito que pueden ocasionar accidentes. Estamos en ese control precisamente para darle mucha seguridad a las personas que transitan por las vías públicas, a los conductores. Aunque no son nuevos los choques entre buses del sistema de transporte masivo, sí se presentan con alguna regularidad, particularmente por su tránsito de carriles exclusivos y mixtos en sectores como las autopistas a Florida Blanca y Piedecuesta, lo que requiere de un mayor cuidado y precaución de sus conductores y en general de los diferentes actores viales de la ciudad. Si de pronto fue ocasionado por alguna falla mecánica o si el factor humano incidió en este siniestro, es importante recomendar a los conductores, y más en estos vehículos de servicio público, el respeto por las normas de tránsito. En el momento que inicien sus desplazamientos, hacerle una verificación al estado técnico mecánico del vehículo para que de pronto no tenga ningún tipo de inconveniente en su desplazamiento. Un campanazo de alerta para los transportadores y las autoridades de tránsito para prevenir nuevos percances viales con muertos o heridos en la modalidad colectiva del área metropolitana de Bucaramanga.